hola bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a trabajar en ecuaciones con números enteros en esta oportunidad vamos a resolver algunos problemas mediante ecuaciones un problema muy sencillo vamos a ver cómo nos va empecemos con el primero que tiene este enunciado dice así el doble de la edad de felipe es igual a la edad que tendrá isabela dentro de 14 años si isabela tiene 10 años y viene la pregunta qué edad tiene felipe el primer paso para estos problemas es que identifiquemos cuál es la variable o la incógnita aquí con la pregunta nos damos cuenta qué edad tiene feliz la variable es la de felipe y a esa le vamos a asignar una letra y luego nos va a servir para la ecuación esa letra puede ser la x la x sería la edad de felipe que es lo que vamos a buscar y qué datos tenemos un dato importante que nos da el problema aquí es que isabela tiene 10 años entonces edad de isabela es igual a 10 muy bien aquí tenemos ya dos datos importantes y ya podemos construir la ecuación a ver cómo se hace eso tenemos que analizar cómo nos dicen el problema el doble de la edad de felipe ya sabemos que la edad de felipe es esta variable x y nos dicen que el doble lo escribimos de esta forma 2 por x 2 veces la edad de felipe es igual miren aquí está la palabra igual quiere decir que va el signo igual es la igualdad igual a la edad que tendrá isabela pero ya sabemos cuál es la edad de isabela miren sabemos que es de 10 años dentro de 14 años es decir que la edad de isabela que es 10 más 14 porque le vamos a aumentar 14 años más y miren que esta es la forma de leerlo 2 veces la edad de felipe es igual a 10 que la edad de isabela más 14 esta sería nuestra ecuación donde tenemos una incógnita que es la variable x un coeficiente que está aquí que es el 2 el símbolo igual y dos términos independientes el 10 y el 14 ahora ya podemos resolver esto para que despejemos la equis miremos esta suma de acá 2 x sería igual a 10 más 14 que es 24 y como éste está multiplicándose aquí con la equis y tenemos un puntito que aunque no lo escribamos como está acá arriba él está ahí presente es decir hay una multiplicación aquí y este que está multiplicando lo vamos a pasar acá para que nos quede la equis solita en este lado x sería igual aquí aquí a 24 y éste pasa este 2 pasa a dividir acá esto sobre 2 y esto es una división 24 sobre 2 que sería 12 qué edad tiene felipe felipe tiene una edad de 12 años esta sería la solución ahora podemos tomar esta solución y comprobarla en la ecuación inicial reemplazando este valor de x igual a 12 aquí nos dice que 2 por x es decir que si lo vamos a reescribir ya con la solución sería 2 por entre paréntesis y coloquemos el valor de 12 que es el que hallamos acá es igual a 10 más 14 2 por 12 es igual a 24 y esto es igual a 10 más 14 y 24 sería igual a que 10 y 14 también es 24 aquí estamos comprobando que se da la igualdad a ambos lados ok vamos al siguiente problema este dice así iván y mariana están jugando en línea si el puntaje obtenido por mariana es de 180 menos que el de iván y entre los dos alcanzan 2140 puntos cuál es el puntaje de cada uno lo primero que vamos a hacer es identificar la variable o la incógnita que vamos a buscar en este caso es lo que dice la pregunta el puntaje de cada uno bueno y cuál sería el puntaje de cada uno el puntaje de iván y el puntaje de mariana pero miremos que aquí el de mariana nos dice que es 180 menos que el de iván es decir que el de mariana depende del diván ya que este es 180 menos es por eso que vamos a asignarle la letra y en nuestra incógnita al puntaje de iván es nuestra incógnita en este caso vamos a utilizar la letra y y nos dice que mariana es 180 menos que el de iván es decir que el puntaje de mariana sería y menos 180 miren este sería el puntaje de mariana el diván es y el de mariana es el de y el de iván que es y menos 180 pero aquí está el dato importante el total cuando sumemos los dos nos da 2140 y aquí es donde ya construimos la ecuación a ver porque si íbamos a sumar los dos sería el puntaje de iván que es y más y vamos a colocar aquí paréntesis 100 menos 180 que es el de mariana es decir el de mariana es y que es el diván menos 180 y cuando sumemos el de iván y el de mariana nos va a dar 2140 esta es nuestra ecuación simplemente tenemos el puntaje de iván más el puntaje de mariana y tenemos el total y aquí tenemos el igual ya con esto lo que vamos a hacer es resolver esto de forma matemática y despejamos la y para saber cuál es el puntaje de iván y después de tener el puntaje iván vamos a saber cuál es el puntaje de mariana a ver y más esta y que se está restando con este 180 vamos a eliminar aquí los paréntesis sería y más y menos 180 es igual a 2140 ahora aquí tenemos y más y esto es lo mismo que 2y y este menos 180 podemos pasarlo aquí al otro lado como está negativo va a pasar al otro lado positivo es decir que 2y es igual a 2140 y este sería más 180 porque estoy haciendo esto la idea es que nos quede esta y solita a este lado izquierdo del igual para poder hallar su valor este 2 que está aquí se está multiplicando con y ahora que resolvamos esta suma del lado de acá este 2 va a pasar a dividir acá abajo de esta forma y es igual a 2140 y 2180 esto nos da 2320 y este 2 pasa a dividir acá de esta forma vamos a hallar el valor de y porque hacemos esta división 2320 dividido 2 que nos da 1160 y es igual a 1160 y este es el puntaje de iván porque dijimos acá que y era el puntaje de iván 1160 ahora ya sabemos cuál es el puntaje de 1 nos falta el otro que es el de mariana y aquí dijimos que el puntaje de mariana es y menos 180 y es 1160 resolvemos aquí 1160 menos 180 esto nos da 980 y este es el puntaje de mariana con esto ya resolvemos el problema el puntaje de iván es 1160 y el de mariana es un poco más abajo que es el de 980 y comprobamos que estos 2 nos de este total que está acá y cuando sumemos los dos nos de 2140 y esto sería así. El puntaje de Iván, que es 1.160 más 980, realizamos esta suma y esto efectivamente nos va a dar 2.140. Con esto comprobamos que esta ecuación nos queda bien. Este dice así, si al dinero que tiene Fernanda se le restan 124.000, le quedan 356.000. La pregunta es ¿Cuánto dinero tiene Fernanda? La incógnita es el dinero de Fernanda. A ese le vamos a asignar una letra. En este caso va a ser la letra A. A es el dinero de Fernanda. Y tenemos algunos datos. Dice que le van a quedar 356.000 cuando le restemos 124. Bueno, es muy sencillo. La ecuación sería de esta forma. Al dinero de Fernanda, que es A, le vamos a restar 124.000. Cuando suceda esto, nos va a quedar al final 356.000. Quiere decir que aquí tenemos una ecuación muy sencilla. Aquí está la incógnita, tenemos aquí una resta. Estos son términos independientes. 124.000. Aquí tenemos el igual y 356.000 acá. Vamos a despejar la incógnita que es A. A sería igual a qué? A este valor y como este está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Es decir, 356.000 más 124. De esta forma, logramos que nos quede la A sola en este lado. Y con ello realizamos esta suma que nos daría 470.000. Y este es el dinero que tiene Fernanda. Este dice así. Una gaseosa y tres hamburguesas cuestan 41.000. Si la gaseosa cuesta 5.000, cuánto cuesta cada hamburguesa. La incógnita es el valor de las hamburguesas. Este va a ser nuestra variable y le vamos a asignar la letra B, por ejemplo. B es el valor de las hamburguesas. Ahora, un dato importante es que la gaseosa cuesta 5.000. De esta forma empezamos a escribir la ecuación, que sería así. Tenemos aquí una gaseosa y colocamos entonces el valor de la gaseosa, que es 5.000, más tres hamburguesas. Sabemos que la hamburguesa es B y serían tres. Es decir, 3B. Esto es igual a qué? Al precio total, que es 41.000. De esta forma tenemos un término independiente, que es 5.000, más tres multiplicado por B, que son las hamburguesas, el igual y el 41, que es otro término independiente. De esta forma tenemos una ecuación donde vamos a despejar la B. Este que está positivo, vamos a pasarlo al otro lado de forma negativa. quedaría 3B igual a qué? A 41.000, menos este que pasó negativo acá, 5.000. Ahora, esta B debe quedar solita en este lado. Este 3, que está multiplicando aquí, ya sabemos que aquí hay una multiplicación. Este que es un coeficiente en este caso, va a pasar acá a dividir. B sería igual a qué? 41.000 menos 5.000, que nos va a dar 36.000. Va a estar sobre 3. Y de esta forma despejamos a B, que nos da un valor de 36.000 dividido 3, nos da 12.000. Y este es el valor de cada hamburguesa. Las hamburguesas cuestan cada una 12.000. Y vamos a tomar este valor de aquí, y lo comprobamos aquí en la ecuación inicial, donde sería de esta forma. Coloquemoslo acá. 5.000, ¿cierto? Más 3B, pero ya sabemos que B es 12.000. 3B y 12.000 aquí entre paréntesis, reemplazando a B, es igual a 41.000. Ahora, tenemos 5.000 más 3 por 12, que es 36.000. 5.000 más 36.000, nos va a dar aquí 41.000. Y esta suma ya sabemos que aquí nos da 41.000 a este lado, y esto es igual a los 41.000 del otro lado. Aquí estamos comprobando que la igualdad se cumpla, mediante esta solución que tenemos acá. Espero que este video sea de utilidad. Nos vemos en el próximo. Chau.